A todo mundo yo le hago el mismo comentario, si algo tiene boca, muerde. La cuestión está que al momento que ven una serpiente, como que piensan que los van a corretear para comérselos. Y eso, como te podrás estar dando cuenta, es una mentira, son animales muy dóciles. Carlos Flores y Carla Gutiérrez son una pareja mexicalense que están acreditados en el PIMS, es decir, tienen la acreditación y el registro legal para la crianza y reproducción de serpientes constrictoras. En su hogar, conviven con alrededor de 100 boas de todas las edades, que a pesar de que tienen permitido dedicarse a la venta, ellos las consideran parte de su familia. La crianza consiste en poderlos mantener dándoles los parámetros necesarios. Los parámetros necesarios es que necesitan ciertas temperaturas, necesitan ciertos niveles de humedad, necesitan cierta alimentación y lo que más necesitan son los cuidados. Pareciera un animal que hay, pues lo voy a tener ahí, a ver qué pasa. No, los cuidados son muchos y necesita uno estar al pendiente y más en un lugar como Mexicali, donde el clima es muy traicionero. Bueno, tenemos el cuarto, el cuarto lo tenemos a, no lo sé, en centígrados, lo tenemos a 80 Fahrenheit, pero dentro de cada uno de esos encierros hay un área de calor. Como debemos saber, no son animales de sangre caliente, son animales de sangre fría, o sea, que necesitan del calor para poder digerir, para poder hacer muchos procesos. En este caso, cada área, más bien cada uno de los encierros que tenemos ahí, tiene una área con unas placas que generan calor para que ellas vayan y se postren ahí y puedan hacer todo ese proceso. Moistrictor, el creadero de boas, inició con el regalo de una sola boa para Carlos por parte de Carla, debido a la admiración y amor que él siempre ha tenido por estos reptiles. Hoy en día, llevan seis años viviendo entre boas desde 30 centímetros hasta 2 metros de longitud. A todo mundo yo le hago el mismo comentario, si algo tiene boca, muerde. La cuestión está que al momento que ven una serpiente, como que piensan que los van a corretear para comérselos. Y eso, como te podrás estar dando cuenta, es una mentira. Son animales muy dóciles, de la misma forma como te puedes encontrar un perro, un gato mordelón o enojón. Pues estas no están libres de que te vayas a encontrar alguna que tenga su carácter y que vaya a querer hacer por morderte. Creo que hasta bíblicamente, o sea, viene en texto que las víboras son malas. Sí, pues la verdad es que no, te puedes dar cuenta, son un animalito muy bonito y de gran variedad de colores. Entonces, te sorprenden, la verdad. Es que aunque tú sepas quién es, cuando hay bebitas aquí, aunque sepas quién es el papá y quién es la mamá, los hijitos son algo totalmente diferente a veces, la verdad es que es una sorpresa. No son animales que les sirve si vengan, ni es un animal que te va a seguir, pero es un animal que se acostumbra al trato con el humano, de tal forma de que si ella tiene esta costumbre, esta forma de comportarse conmigo, va a ser lo mismo con cualquier persona. A pesar de los comentarios negativos de sus conocidos, la pareja menciona ser feliz entre los reptiles. También platican que son animales muy subestimados. Pues lo primero es, no puedo creer que tengan eso, qué raro es, cómo te sientes como esposa, que tu esposo tenga eso, cómo vives así, todo el mundo piensa como que están sueltas en casa. Y pues la verdad es que no es así, cada una tiene su espacio y son como parte de la familia, cada una tiene su nombre, cada una está vigilada 24 horas al día, la verdad es que son, es parte de nuestra vida cotidiana. Y yo que soy maestra me encanta porque mis alumnitos si se encuentran un animalito me lo llevan porque piensan que yo soy veterinario y que lo voy a salvar. Entonces he encontrado la manera de poder transmitirles ese amor o esa curiosidad hacia los animales y la verdad es algo que, es algo fantástico que yo no pensé que nunca iba a vivir. Carlos resaltó que si tú deseas o ya posees un animal silvestre como mascota, no está permitido legalmente sacarlo en vía pública ni reproducirla. Para ello, se debe realizar el registro. Y exhortó a la comunidad mexicalense a informarse sobre la cultura y el cuidado de los reptiles.